Queremos invitar a toda la población paseña y del alto para que nos puedan visitar en la primera feria anual que vamos a realizar en cuanto a la Feria Gastronómica y Productiva Hecho en Bolivia que se va a llevar a cabo este viernes 26, sábado 27 y domingo 28 en la Plaza Villaruel. Vamos a tener la presencia de 200 productores, vamos a tener amenización musical a cargo de Veneno, de Mulata, de la banda San Andrés y otros artistas que nos van a acompañar en esta feria y pues a través de sus micrófonos y pantallas queremos invitar a toda esa población y a nuestras madres para que nos visiten este viernes en la serenata, el sábado y el domingo para que podamos degustar platos exquisitos de la gastronomía local y nacional, podamos ver y comprar la producción nacional. Así que los invitamos para que vengan a nuestra Feria Gastronómica y Productiva Hecho en Bolivia este viernes, sábado y domingo en la Plaza Villaruel. ¿Cuántos productores de qué rubros van a ser? Tenemos ya 200 productores inscritos, tenemos productores de prendas de vestir, productos alimenticios, vinos, cinganis, vamos a tener también la presencia de nuestra talemapa, de nuestras empresas estatales, vamos a vender además huevo a precio justo, mis hermanos, a 80 centavos, no lo olviden, cada semana vendemos y esta vez vamos a estar en la Plaza Villaruel el sábado y el domingo vendiendo huevo también a 80 centavos con la estatal emapa y sobre todo la presencia de nuestros micro y pequeños productores a nivel nacional. Viceministro, ¿cómo se está haciendo el control de productos que están saliendo de contrabando? Como les mencionaba, el fin de semana el Viceministro de la Lucha contra el Contrabando ha incautado dos camiones que estaban transitando para salir al Perú, hemos incautado 10 mil maples con la producción de huevo que se está quedando en el mercado local y obviamente vamos a continuar y vamos a intensificar los controles para evitar que eso siga fluyendo. Así mismo hemos incautado un camión con 4.5 toneladas de carne de cerdo que estaba siendo igual contravenendo al Perú y que ahora ese producto ya ha sido destruido porque evidentemente es un producto perecedero que no podía ya ser comercial en el mercado local.